¡Buenos días! Así amanecimos el día de hoy, hoy es viernes, miren cómo está esto aquí, de mojado, y así de frío está. Para hacer Puerto Rico, un diciembre, yo lo siento bien frío. Ustedes dirán que eso no está frío, pero para nosotros, eso es punto de congelación. Bueno mi gente, aquí voy a vloggearles el día de hoy. Déjenme lo saco del aire, porque sé que se está escuchando un revolucionario, es un brinquecito. Voy en el carrito de Easy, y últimamente lo que uso es este, no uso la mía. La mía Ramón me dio una buena limpieza a mi carro, y tengo el palo de aguantar la cámara. Le estaba diciendo que Ramón me dio una buena limpieza a mi carro el fin de semana, y como ha estado lloviendo, últimamente pues no lo he sacado, además de que también está empty. Y por no ir al puesto de gasolina, ustedes saben, yo se los he dicho un montón de veces. Déjenme le pongo otra vez esto. Bueno, es decidible este vloggearles el día de hoy, porque voy a ir a las tiendas con mami y con mi hermana. Bueno, a las tiendas no, voy a ir a Marshawn. Ya es tarde, empezábamos a ir más temprano, pero mi hermana estaba en una cita y después como que se revoluó. Nada, son las 9.42 de la mañana, no voy a estar tarde. Pero mi sobrina, mi madre tiene que buscar a mi sobrina a la escuela, y es que está en un colegio de Naranjito. No podemos estar mucho rato. Originalmente era para ir a varios Marshawn. No me gusta llegar hasta el de Montegedra. Pero si tiene que buscar a mi sobrina, pues no va a poderse. Yo podría, porque está cerca de la escuela de mis hijos, pero mi hermana no. Les estaba contando esta mañana que me desperté, está haciendo mucho frío por las mañanas, ya ahora está 7.8. Y no se siente frío porque tengo el solazo en la cara. Pero las mañanas, como no hay sol, pues se siente bien frío la brisa. Y ustedes dirán que esté en Estados Unidos, y es que esté... Bueno, en Estados Unidos ni en el norte, porque Florida está igual que aquí. Yo creo que aquí hay unos pueblos aquí en Puerto Rico que están hasta más fríos que en Florida. Porque lo que es barranquita y bonito, el naranjito... Yo no me quiero ni imaginar cómo está mi casa, el naranjito, de frío en la mañana. Les contaba, ¿qué les contaba? Bueno, pues vamos a ir a eso, que estaba diciendo esta mañana eso, este... Y no les he hecho... Este año no les he hecho Vlogmas. Deja a ver si desde hoy en adelante les comienzo a grabar hasta el resto del año. Voy a intentarlo. Tarde. Voy a comenzar, como dice, los Vlogmas, pero no los... No, los voy a llamar Vlogmas, porque el Vlogmas es empezar el primero de diciembre. Y yo no... No lo hice así. Una, porque me atrasé. Cuando llegó... Hasta esta semana estuve subiéndole videos de Nueva York. Y pues no... No quería complicarlo todo. Pero ya la semana que viene... Vamos a estar un poquito más relaxes. Y si voy a poder entonces empezar a grabarles, o por lo menos todos los días... No sé si todos los días les pueda grabar un video diario, pero... Un pedacito de cosas interesantes que hagamos, se las puedo grabar. Como hoy, que voy para las tiendas. Esta semana, el lunes, tuvimos que salir corriendo. Ramón y yo a buscar a mis chicos a la escuela. Porque, pues, el que está en Puerto Rico se tiene que haber enterado de los revoluces en la escuela y todas estas cuestiones. Y yo estaba en una de esas escuelas. Y tuvimos que salir corriendo porque estaba tratando de desalojar la escuela. Hasta yo creo que están las noticias. Yo salí de espalda caminando con Isi y con Diego. Tenía que entregar una de las prendas. Les cuento ya mismo. Porque sé que algunos no saben, no están en Puerto Rico y no se han enterado. Dime un brinquecito. Bueno, ahora sí. Les comento que estaba entregando una de las prendas. Estoy entregando prendas, en realidad. Pues, el lunes, en Puerto Rico, hubo una amenaza de unos estudiantes, de dos estudiantes de dos escuelas diferentes, a tirotear las escuelas. Ni siquiera uno está en Puerto Rico. Yo no voy a hablar mucho sobre el tema porque, pues, eso todavía está en investigación. Y si, ok, pues, mis hijos están en una de las escuelas. Pero eso fue lo que sucedió. Y tuvimos que salir corriendo a buscar a los chicos a la escuela. Nada, todo está tranquilo en la escuela. Este... Gracias a Dios, en Puerto Rico, pues, la gente habla. La gente no se queda callada. La gente observa conductas. La gente... En Puerto Rico, los niños suelen decir todo lo que ven, todo lo que sientan y todo lo que se expresan. No se quedan callados. Las inquietudes las hablan. Y, pues, por eso, a veces, las tragedias, pues, se pueden evitar. Eso es lo único que les puedo decir. Así. Y fue lo que sucedió. Nada, este... Voy a buscar a mami allá, a Meli. A casa de mis papás. Pero antes voy a pasar por casa de la muchacha que me hace las uñas. Porque les tengo que entregar unas prendas también a ella. Y luego les sigo grabando durante el día. Llegué a casa de mami, mire, que añadió esos arbolitos. Como mis hombrecitos de nieve, pero en arbolitos. No sé si se ven. A ver aquí. Miren uno ahí. Hay que ver cómo se ven de noche. Están bien bonitos. Esta, uno aquí y uno aquí. Están camuflajeados entre el pasto y las plantas. Estoy en marcha y mi hermana le llamó la atención. No se va a grabar una cartera. Valentino. 350 dólares. Están mucho las encendiendo. Está bonita, pero bueno, déjame ver. Esto es el cabido ya, Valentino. Que no nos vayan a dejar. A quitar. Déjenme emboscarlo. Para finales la cartera. 350 dólares. En marcha. Yo no pago eso en marcha. Por más valentino que sea. 350 dólares. Vamos a ver qué veo por aquí. Me gusta mirar estas cositas. Me gusta mirar estas cositas. ¿Qué es esto, Jamelín? Un juego del cuarto de aquí. Convertir tu cuarto oscuro en un cuarto de juego. Bien. Nos vamos. Yo quiero uno de esos. Pero yo creo que no sea de Navidad. ¿Usted quiere regular esto? Para usarlo regular. Mi carrito. Vacío. Lo habíamos llenado y lo vacío. ¿Qué vas a hacer la fila? Para pagar. Ya, ya. Hoy estás bien amable. Fíjate. Hoy estás bien amable. Haciendo fila. Lo dejé todo porque. No sé. Como que no. Me encantaban las cosas que tienen en el carrito. Todo. Vamos. Miren este árbol blanco. Qué bello está. Mira qué lindo. En el. En el. En el nena. Pero eso sabes que se llena. En el de donde yo fui y en el hotel. Habían muchos de esos así, pero losita. Que nos vamos. O. Lenina. Feliz Navidad. Marchak. Dice que me dio. Vamos almorzando de acá de. Tijuana Express. El reguero mío. Cuando Santo sale cantando. El. Tiempo de café. y el quesito pero no lo había cometido solitar la vida tú pediste dos pequeños estamos viendo zapatos en macy's y ya vi los que quiero para regalos de navidad ramos tiene eso tan bella no me lo voy a medir pero no puedo me encantaron ok quiero el quesito o en este color hoy en este color esto también está bien lindo no me gusta este parece una escapurria este se nos dice tanto que un bling me gusta porque no te has cogido sí pero no me gusta ese ese y este este no porque parece una escapurria es por eso que lo quiero porque es así y el quesito atrás esta marca es bien cómoda la única nieve que hay en puerto rico la de plaza la única nieve que hay en puerto rico la única nieve que hay en puerto rico me da acá el jabón de ese en el pelo pero la veo ahí esta aglomerada ahí esta aglomerada ahí esta aglomerada ahí esta aglomerada ahí no me gusta me dice que venía en una plaza compré el forever sinigar un pantalón verde un maón un jean y ese jabón eso es champú y me compré una tienda que está cerrada mira la fila y un abrigo para mi papá que pasaría en esa tienda ahi paso algo verdad como cerrado que habia pasado ahi quien es el artista vamos a ver quien es el artista esta ahi yo voy a presentar vamos a ver quien esta ahi quien amelie quien esta ahi quien esta ahi quien esta ahi quien esta ahi a ver si lo puedo grabar a ver si lo veo a ver deja de ver pero entonces esa gente anda con el a ver si lo veo se supone que por ahi esta Raúl Alejandro pero no lo veo que esta ahi ese no es verdad esta ahi el que erra o ala el de la camisa amarilla Ya, si yo lo hacía bien grande, son muy chiquitos, ¡qué engaño! Si la camisa amarilla yo lo hacía alto Ok, les voy a grabar, aquí está el de... Por favor, va a ver la canción La de la canción que está pegada en TikTok, ¿dónde lo hacía? La de la camisa amarilla, ¿dónde lo hacía? ¿Qué pasó? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Qué pasó? Pues imagínate, mira, ya se va Raúl Alejandro, ya se va. ¿Y tú esta gente lo para inventar en la tienda? No sé, es que cambió la puerta. Pues ya, yo me siento ni ridícula siguiendo a este hombre. Vámonos. ¿Qué nena? ¿Qué nena? ¿Qué nena? ¿Puedo decir? ¿Qué nena? ¿Qué nena? ¿Qué nena? Si no fuera por la hija mía, por favor. ¿Esto es lo que vas a hacer cuando vienes de shopping a Plaza de las Américas? ¿Qué nena? cuando vienes de plaza un día normal de shopping cuando vienes de shopping a plaza un día en la semana le texteo ahí si la foto de él me dice que me detesta que si que ya ves plaza sin ella en este lado de plaza mi gente me lo voy a quitar bueno mi gente aquí ya me voy a despedir y le grabé un poquito el día de hoy para no para no perderme tanto tiempo tengo a marido haciendo mi cafecito a marido tengo a loki aquí jugando porque yo soy un bebé todo un bebé ay dios mío ay dios mío ay dios mío mami voy a ir conmigo a traerla me la tienes que dar mire 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 pero no la suelta dámela para tirártela dámela cómo te la voy a tirar si no me la das escucha quien llegó escucha si voy ahora entra escucha 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 perrito escucha está llamando escucha el perrito vente vamos vamos a ver el perrito que es buena vida para la punta se pone en la alerta quita ahí Ramón quita ahí Ramón mira quita ahí quita ahí quita ahí quita ahí míralo loki míralo mire 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 cómo se pone mire 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 yeah a ver a ver le encanta mirá por la ventana a ver No, no va a dejarla r slash a nonsense pero si por ello me despido de ustedes by Doch Gracias.